Las reservas regionales de caza provienen de las antiguas reservas nacionales de caza, cuyos antecedentes están a su vez en los llamados cotos reales. El Coto Real de Gredos y el Coto Real de Picos de Europa fueron creados por iniciativa del rey Alfonso XIII en 1905, con el fin de evitar la desaparición de la cabra montés y el rebeco respectivamente. La recuperación de estas dos especies fue un éxito, lo que motivó la creación de las reservas nacionales de caza, llegándose a declarar hasta 37 con una distribución muy amplia por toda la España peninsular. Castilla y León continúa manteniendo sus 10 reservas bajo la denominación de reservas regionales de caza, y en este sentido es la primera comunidad autónoma no sólo por su número, sino también por la superficie que abarcan. En la provincia de León está la Reserva Regional de Caza de Riaño. Fue creada en 1966 y en la actualidad se ha convertido en una de las más emblemáticas de España, debido a su gran valor ecológico y a la variedad de especies de caza mayor, entre las que siempre hay extraordinarios trofeos cinegéticos. Reserva Regional de Caza de Riaño La Reserva Regional de Caza de Riaño tiene una superficie de 77.800 hectáreas, y su ubicación es inmejorable por estar rodeada por una serie de espacios cinegéticos y protegidos de gran calidad. Al oeste, limita con la Reserva Regional de Caza de Mampodre. Al norte, en el Principado de Asturias, con la Reserva Nacional de Caza de Caso y el Parque Nacional de Picos de Europa. Y en Cantabria, además de con este Parque Nacional, con la Reserva Nacional de Saja. Y finalmente, al este, con la Palentina Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas. Incluye 35 pueblos, agrupados en seis ayuntamientos. Acevedo, Boca de Huérgano, Burón, Riaño, Sajambre y Valdeón. Esta Reserva de Caza se extiende principalmente por las estribaciones meridionales de la cordillera cantábrica, excepto los valles de Sajambre y Valdeón, que están orientados al norte. La greste orografía montañosa y la dureza de la climatología invernal marcan como ningún otro factor sus más bellos paisajes, la arquitectura de sus pueblos y el carácter de sus habitantes. El invierno es un periodo duro, no sólo para las personas, sino también para muchas especies animales, algunas tan extraordinariamente resistentes como el jabalí. En años de abundancia de nieve, el gran espesor que ésta puede alcanzar dificulta o impide el acceso de los herbívoros al pasto, por lo que, como a estos ciervos, sólo les queda ramonear las ramas de árboles y arbustos. Según transcurre el invierno, las reservas de grasa de los animales van menguando, y si la escasez y la baja calidad del alimento se prolongan mucho tiempo, los animales se debilitan. El solo hecho de desplazarse supone un gran esfuerzo. Esta es la razón por la que algunos grupos de ciervos pueden quedar aislados en las cumpres, en donde la meteorología y la disponibilidad de comida son aún más extremas. En estas condiciones ambientales tan duras, se produce una intensa selección natural, de tal forma que sólo sobreviven los individuos más sanos y fuertes. Los viejos, los enfermos o las crías del año más débiles, son presas fáciles para zorros y lobos, como le ha ocurrido a esta corza. Sus restos, finalmente, serán aprovechados incluso por los buitres. No obstante, hay que señalar que sobreviven la inmensa mayoría de los corzos, así como los otros grandes herbívoros, ya que son especies con una enorme capacidad de supervivencia. Además, constituyen poblaciones autóctonas y, consecuentemente, perfectamente adaptadas a este medio y a sus condiciones meteorológicas. La cabra montés soporta los duros inviernos mejor que el ciervo y el corzo. A ello contribuye su extraordinaria resistencia al frío y su austeridad en la alimentación. Sin embargo, si hay un herbívoro realmente adaptado a la media y alta montaña, ese es el rebeco. En verano suele ocupar los pastos supraforestales y las más altas cumbres, pero en invierno también es vulnerable al rigor de la climatología, por lo que suele descender a la cota del límite superior del bosque. En esta época luce su espléndido pelaje invernal, caracterizado por la mayor longitud y densidad de pelo. Esta es la época más crítica, sobre todo al final del invierno, para los ejemplares más débiles, que generalmente son los viejos y los cabritos del año. En estos últimos, las bajas suponen frecuentemente más del 50% de las crías nacidas en la primavera, lo que da idea de la fuerte presión selectiva. En la reserva de caza de Riaño se estima una población de unos 3.500 rebecos. Esta es la subespecie rupicapra pirenaica parva, cuya distribución se limita exclusivamente a la cordillera cantábrica. No hay que confundirla con la subespecie rupicapra pirenaica pirenaica, cuya distribución en España se circunscribe a los Pirineos, y que es conocida comúnmente como isar, sarrio o gamuza. El sarrio es de mayor talla, posee cuernos más gruesos y largos, lo que determina que el baremo de homologación del trofeo sea diferente al del rebeco. La primavera marca el inicio del deshielo. El manto blanco desaparece y el verde de los pastizales domina el paisaje. En la reserva regional de caza de Riaño la naturaleza despierta del sueño invernal. El aumento del fotoperiodo provoca una mayor actividad en muchas especies animales, algunas tan emblemáticas como el oso, el lobo, el urogallo, el águila real, el pito negro, la perdiz pardilla o el gorrión alpino. En esta época las temperaturas progresivamente van suavizándose, lo que origina que los rebecos vayan perdiendo el pelaje invernal, que muestren una apariencia despeluchada y que su tonalidad general sea más clara. Las hembras permanecen agrupadas en rebaños y las que están preñadas dejan ver su gravidez. Para ellas es muy importante la disponibilidad de buenos pastos, ya que favorece el adecuado desarrollo del feto. Entre mediados de mayo y finales de junio, tras un periodo de gestación de cinco meses, las rebecas que van a parir echan de su lado al cabrito del año anterior y se separan del grupo. Paren un solo recental que al segundo día de vida ya es capaz de seguir a su progenitora. Pero sólo cuando lo haga con soltura la hembra se reincorporará al rebaño. Durante esta época, las rebecas paridas son muy ariscas y desconfiadas, de tal forma que al menor atisbo de peligro el rebaño cambia de zona y en ocasiones resulta extraordinariamente complicado volverlo a localizar. Por lo general, se llevan los cabritos a lo alto de las peñas y cumbres, buscando la protección que les brinda la inaccesibilidad del terreno y la seguridad que les proporciona el dominar con la vista todo su alrededor. El comportamiento de la cabra montés es similar. Cuando perciben una amenaza, emiten una especie de silbido y huyen buscando la cima de los riscos y roqueos. El alumbramiento suele ser de un solo chivo, aunque debido a factores genéticos y ambientales se pueden producir partos gemelares. Además de las hembras y las crías del año, el rebaño lo completan los cabritos nacidos del año anterior. La segregación de sexos en esta época, como en casi todo el año, es total. La única excepción acontece durante el celo. Contemplar estos magníficos ejemplares de cabra montés en la Reserva Regional de Caza de Riaño es todo un éxito, ya que esta especie se extinguió en la cordillera cantábrica a finales del siglo XIX, siendo la última cita histórica del año 1853. Desde 1928 hasta mediados del siglo XX, hubo varios intentos de reintroducción, pero todos fracasaron. El éxito para conseguir la viabilidad de una población silvestre comenzó a fraguarse en 1991, gracias a un nuevo proyecto de reintroducción en la Reserva Regional de Caza de Riaño, con ejemplares provenientes de las reservas de caza de Batuecas y de Gretos. Por este motivo no se ha cejado en los trabajos de seguimiento y control de la población, lo que incluye no sólo la realización periódica de censos, sino también, por ejemplo, la captura de ejemplares con el fin de tomar muestras clínicas, hacer desparasitaciones o realizar cualquier otro tipo de actuación veterinaria encaminada a prevenir y garantizar el buen estado sanitario de las montesas. En la actualidad, la población de cabra montés en la Reserva de Caza de Riaño ronda los 450 ejemplares, lo que constituye un gran logro, tanto desde el punto de vista ecológico como cinegético. La reintroducción de la cabra montés y la consecución de ejemplares con una calidad de trofeo difícilmente superable en el resto de España es tan sólo un ejemplo de los muchos frutos que está dando la gestión cinegética desarrollada en la Reserva de Caza de Riaño. El desempeñar con eficacia estas funciones exige tener una intensa preparación técnica, de ahí que la Consejería de Medio Ambiente imparta constantemente cursos de especialización en muy diversos temas. Aquí, dos veterinarios de la Junta de Castilla y León explican aspectos concretos de la anatomía del rebeco, así como los métodos de recogida de muestras clínicas. Frecuentemente son los guardas más experimentados de la Reserva de Caza los que enseñan a sus compañeros las técnicas específicas de medición de la cuerna del rebeco y la forma de calcular la edad del ejemplar. En este esquema gráfico se muestra cómo es el crecimiento de la cuerna y el cálculo de la edad. El medrón del primer invierno casi nunca es visible. Sin embargo, el del segundo invierno sí suele verse bien y se corresponde con el primer año. Los sucesivos medrones son fáciles de identificar y cada uno indica un año más de vida. En este caso se trata de un ejemplar de siete años. La Reserva Regional de Caza de Riaño, por la diversidad, abundancia y calidad de los trofeos, tiene un enorme prestigio en el mundo cinegético. Es el destino con que sueñan muchos cazadores, ya sean de España o de fuera de nuestro país. Alcanzar este nivel ha supuesto muchos años de gestión por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La gestión de la Reserva de Caza abarca una amplia variedad de trabajos a lo largo de todo el año. La lucha contra el furtivismo es fundamental. De ahí los constantes turnos de vigilancia, tanto de día como de noche. ¿En qué parte estás, hombre? La recuperación de parcelas de cultivo abandonadas y su siembra con cereal, principalmente centeno, sirve para complementar la alimentación natural de herbívoros, como la cabra montés, pero también de otras especies, como la perdiz roja y la perdiz pardilla. Además de la alimentación, el suministro de pienso compuesto tiene otro objetivo añadido, aportar medicamentos para prevenir o combatir epidemias como la de la sarna. La restauración y mantenimiento de fuentes y manaderos contribuye a que haya más bebederos. Es importante destacar el aporte de piedras de sal, ya que con ello se mejora la calidad nutricional en la alimentación de los herbívoros de interés cinegético. Finalmente, señalar los trabajos de control y seguimiento de las poblaciones que son objeto de caza. En este sentido, lo más conocido son los censos periódicos, pero también hay que citar los valiosos datos que diariamente obtienen los celadores. Toda esta información se recopila, se procesa y se presenta para que técnicos y celadores elaboren el plan de caza, en el que se fijará, para cada cuartel, el número de ejemplares a cazar por especie. Confeccionado el plan de caza, se convoca e informa a la Junta Consultiva de la Reserva, en donde, lógicamente, están representados todas las entidades municipales y sectores implicados. Entre estos están los propietarios de los terrenos, los cazadores, la Federación de Caza y los vecinos de los pueblos. Cada uno tiene un cupo de caza que saca a sorteo público, excepto el sector de propietarios, que organiza una subasta pública en las casas consistoriales de Riaño y Boca de Huérgano. El jabalí se caza en batida, mientras que Corzo, Ciervo, Rebeco y Cabra Montés, ya sea en la calificación de trofeo o en la de no medallable, se cazan en la modalidad de rececho. En este caso, se está pujando por un Rebeco calidad trofeo. Su cotización superará los 3.000 euros, una cantidad que puede triplicarse cuando se trata de trofeo de Macho Montés. Este es un ejemplo ilustrativo de la viabilidad económica en la explotación racional de un recurso natural renovable como es la caza. La reserva de caza representa para el pueblo de los espejos los ingresos que tiene, que se puede decir que este pueblo no tiene nada más ingresos y sin los ingresos de caza pues no tendría ni nada de dinero. Los permisos a mí me parece que son cortos porque hay muchísima caza y yo pienso que debería de haber muchos más permisos porque al haber tanta caza hacen mucho daño a los prados. La reserva de caza para Casasuerte representa el mayor ingreso que tiene el pueblo con el que cuenta para hacer obras y todo lo que necesita un pueblo. En este pueblo es un paraje muy buenísimo para el oso que abunda vamos, de siempre aquí el oso es donde más para y muchas veces en las cacerías de jabalí se ve y no le pasa nada se respeta se mueve algo pero él sigue tan tranquilo. La uña se beneficia de la caza para sufragar los gastos que tienen las juntas vecinales y de los caminos para acceso a para que los ganaderos vayan a ver sus ganados y para traer la leña más cómodamente. Los desbroces pues para que para que haya pastos para que el ganado tenga donde pastar porque si no llega el día que no se puede andar por los campos por los terrenos. Tradicionalmente estos pastos de montaña han sido lugar de trashumancia de rebaños de ovejas venidas de la meseta. Hoy en día esta tradición se está perdiendo aunque puntualmente se siguen viendo ganados de diversas procedencias como estas ovejas lachas. El tipo de ganadería más arraigado en la montaña leonesa es la de vacuno en régimen extensivo siendo la raza pardo-alpina la más frecuente. Este tipo de aprovechamiento sostenible ha influido intensamente a lo largo de los siglos en la conformación del paisaje en mosaico a base de prados de siega y bosquetes. La calidad del ganado y la riqueza de los pastos justifican la buena fama de los quesos de baldeón y boca de huérgano. Aquí han sabido evolucionar al aplicar las modernas técnicas de producción manteniendo la calidad tradicional de los quesos. Estas deliciosas pastas se elaboran todavía de forma totalmente artesanal y en su elaboración no falta la famosa mantequilla leonesa. Quesos, pastas, carne, miel o embutidos son ejemplos de productos alimenticios de esta tierra con una extraordinaria calidad muchos de los cuales se pueden adquirir en las ferias que organizan a lo largo de todo el año en los pueblos de la comarca. Un ejemplo es Reynatur se celebra en Boca de Huérgano sobre el 19 de marzo y está dedicada a la caza la pesca y la naturaleza los stands ofrecen casi todo lo que pueda necesitar el cazador el pescador o el excursionista aquí nunca faltan las exposiciones de trofeos de caza y es que la actividad cinegética acapara y monopoliza la atención de la mayor parte de los visitantes pues no en vano aquí se organiza la subasta pública de los cupos de caza de los propietarios de los terrenos de la reserva el complemento perfecto a la feria es la celebración simultáneamente de las jornadas gastronómicas de la caza en ellas los mejores restaurantes de la zona ofrecen exquisitos platos elaborados con carne sobre todo de caza mayor tradición y artesanía de la madera es la que encarna Arsenio Álvarez del pueblo de Liegos él fabrica porrachas un trabajo que se inicia con la selección y corta de los troncos de fresno con la chuela quita la corteza luego perfila la vara con el cepillo pero será necesario pasar después la lija para que adquiera la textura definitiva un cilindro de hierro al rojo vivo sirve de molde a lo que será el mango de la porracha ver a Arsenio trabajar la madera es uno de los muchos atractivos que guardan los pueblos de la comarca como también lo que va a visitar el antiguo colegio de Soto de Sajambre su construcción y equipamiento fueron sufragados en 1906 por don Félix Martino un personaje que nació en Soto de Sajambre y emigró a América en donde hizo fortuna por estas aulas han pasado varias generaciones de chavales los cuales pudieron disfrutar de una calidad de educación impensable para un pueblo tan pequeño y aislado en la montaña el material didáctico era extraordinario aún se conservan numerosos paneles explicativos gran parte de la colección de libros y otros curiosos utensilios y aparatos transcurren los primeros días del otoño y los bosques caducifolios empiezan a adquirir tonos ocracios muchas especies nos muestran su aspecto más otoñal es el caso por ejemplo del vaya fresno cerval roble y abedul el turismo verde que durante todo el verano ha impulsado la economía de los pueblos de la comarca a partir de ahora prácticamente desaparece y es la actividad cinegética la que garantiza la continuidad de la hostelería en los meses del otoño y del invierno los bramidos de los ciervos irrumpen en el silencio del amanecer es la berrea o periodo del celo de los venados los machos distribuidos por parcelas de terreno que defienden ante sus congéneres intentan atraer y acaparar a las ciervas esto es un proceso de selección en el que sólo los más fuertes y mejor desarrollados podrán cubrir a las hembras durante el celo hay una actividad desenfrenada en los venados que finalmente termina agotándolos el otoño y principios del invierno son épocas de muy intenso trabajo para los guardas de la reserva de caza de riaño ya que es el momento álgido de la caza los guardas siguen rigurosamente el protocolo con los cazadores que se inicia con la supervisión de la documentación de caza y de armas en este caso el permiso de caza autoriza para abatir dos rebecos macho y hembra ambos selectivos la práctica del rececho de rebeco exige generalmente tener una buena preparación física debido a las fuertes pendientes de las montañas de la zona a esto hay que añadir un factor más los animales están muy altos en las cumbres durante estos días del mes de noviembre los rebecos están en celo es entonces cuando los machos dominantes en el afán de guardar y defender su harén de hembras se vuelven más agresivos hacia cualquier posible competidor al ser este un rececho de rebeco selectivo el grupo de caza busca un ejemplar que presente unas características muy concretas como por ejemplo enfermedad deformación física pérdida de movilidad o cuerna con escaso desarrollo o malformaciones eliminar los ejemplares que muestren alguna de estas deficiencias contribuye a garantizar que sólo procrearán los rebecos más aptos y por tanto constituye un beneficio para dichas poblaciones en estos momentos la experiencia y cualificación de los guardas es fundamental puesto que serán ellos quienes determinen cuál es el ejemplar que el cazador podrá resechar y si hay oportunidad disparar de ahí que siempre vayan equipados de prismáticos e incluso de catalejo este último imprescindible cuando el rebeco está muy lejos en los recechos de rebeco hay que estar muy atentos porque siempre puede haber sorpresas este rebeco macho no había sido visto está a menos de 100 metros y avanza hacia el grupo de caza el celador de la reserva de caza de Riaño lo observa con mucho detenimiento y no tiene duda es un macho selectivo por el escaso crecimiento de la cuerna en correspondencia con su desarrollo corporal así pues avisa a la cazadora de que puede disparar el tiro ha sido muy certero y el animal ha caído desplomado visto de cerca todos corraboran que se trata de un rebeco selectivo el lance o mi lance ha sido muy emocionante la verdad porque bueno estábamos apostados en unas rocas pero estábamos esperando estábamos vigilando otros otros machos que estábamos viendo y de repente bueno pues nos hemos girado hemos visto este que nos ha pillado un poco por sorpresa no nos esperábamos que estuviera allí el pelaje de este animal es típico de la época comenzando el frío se pone más cubierto de pelo oscuro y sin diferencia el más el macho por esta cadeta negra y por su color rojizo que en un mes se pondría casi amarillento este mismo rebeco consiste que sea junto y fino tiene seis años mucha vuelta y es junto ahora el objetivo del grupo de caza es buscar una rebeca selectiva nuevamente se ponen todos en marcha y continúan subiendo monte una silueta recortada sobre la línea de cumbre centra la atención de todo el equipo lo primero es determinar si se trata de un macho o una hembra el celador al mirar por el catalejo y ver la forma del cuerpo sobre todo del cuello tiene muy claro que es una hembra y además selectiva el cazador está avisado de que puede resecharlo o bien como ya ha decidido disparar directamente en el primer tiro falla pero el segundo disparo hace que se desplome la rebeca hemos subido bastante y al final hemos visto una rebeca que valía y he fallado el primer tiro pero el segundo la he enganchado vamos a ver esto es una rebeca es una hembra se diferencia del macho en que es más delgada y la vuelta del cuerno es más pequeña el macho tiene volvería mucho más y es más gordo este animal tiene 4, 5 y 6 años es un animal a eliminar sobre todo por lo delgada que es y encima es corta la guardería de todas las reservas de caza de Castilla y León sigue siempre el mismo protocolo de actuación las fotografías del cazador y la pieza cobrada sirven para corroborar que el rececho se ha completado con éxito la toma de muestras clínicas como la de excrementos sangre y tejido muscular permitirán ver el estado sanitario del ejemplar y prevenir posibles epidemias finalmente las mediciones del cuerpo del animal tienen por objeto no sólo realizar su ficha de identificación sino contribuir a la base de datos de estudios biométricos en el rebeco para mí venir a cazar de reaños siempre es bonito en primer lugar porque es un sitio maravilloso de todos los cuarteles en los que he estado me han encantado y en segundo lugar bueno aparte del sitio tiene gente magnífica y unos guardas magníficos con los que da gusto cazar la verdad disfruta siempre la verdad es que la caza del rebeco yo creo que bueno tiene su parte de sacrificio porque es evidente que no se caza en un terreno fácil o liso o si tiene su complicación pero yo creo que es un animal que supone al final la gratificación de cazar lo de poder cazar en un paraje así o precisamente por el terreno y todo pues al final merece la pena el esfuerzo intentan hacer caza selectiva hacen control de poblaciones para que la guardería y la gente que trabaja aquí se preocupa por conseguir pues lo que los cazadores podamos disfrutar de un día como este gracias a la implicación de la población local y al trabajo realizado por las juntas vecinales los ayuntamientos y la junta de castilla y león en la actualidad la reserva regional de caza de riaño constituye un magnífico ejemplo de cómo es posible la explotación racional de un recurso renovable como es la caza contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible de la comarca y a la conservación de la naturaleza de la naturaleza szczegól de la granama y desgracadización ap något menúmerse con el desarrollo de la naturaleza de la naturaleza y desgracáis y desgracadización pero y Gracias por ver el video.